Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo programar este regulador de factor de potencia de la marca Alifasa, modelo MCE. Concretamente este es el modelo MCE12, aunque también existe el modelo MCE6, la única diferencia es por la cantidad de escalones que puede llegar a maniobrar, este concretamente es hasta 12 escalones y el otro sería hasta 6 escalones, pero en sí la programación es exactamente la misma. Bien, comentaros simplemente que es un regulador que utiliza una medida con un solo transformador de corriente y toma la medida de tensión a partir de dos fases, que sería el método más clásico, más común en los reguladores de factor de potencia. Entonces aquí simplemente para que veáis un poco el display, aquí tenemos los diferentes escalones, que eso indicaría que escalones están conectados, si estamos en un valor de coseno y fi, pues inductivo o capacitivo y aquí en la parte blanca, pues los diferentes valores que podemos estar viendo en este display. Entonces en este caso, para hacer la programación, accederemos pulsando este botón rojo durante más de tres segundos y luego nos iremos desplazando con los menús a través de estos botones. ¿De acuerdo? Entonces iremos siguiendo simplemente estos pasos que vemos aquí en la zona de color azul. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Pues vamos a apretar durante tres segundos, ¿vale? Y el primero que nos vamos a encontrar es el coseno y fi, ¿vale? Entonces aquí, fijaos que nos marca un coseno y fi 1, inductivo, ¿vale? Y imaginemos que lo queremos cambiar a un valor de coseno y fi objetivo, ¿vale? Que queremos alcanzar de 0,98 inductivo. Entonces apretamos simplemente una pulsación corta y aquí nos permite, apretando el botón para arriba, vamos incrementando los dígitos y con el botón de abajo nos vamos desplazando a los diferentes dígitos. Entonces aquí vamos a poner un 0, nos desplazamos aquí, vamos a poner aquí un 9 y aquí un 8, ¿vale? Para valía simplemente hacemos una pulsación corta y ya tendríamos programado o ajustado un coseno y fi 0,98 inductivo. Fijaos aquí en la flecha donde te marca que es inductivo. Pero damos la flecha para abajo. Aquí debemos de ajustar el CK, ¿vale? Que el CK simplemente es una banda muerta o banda D que nos permite o determina que el regulador cuando ha de conectar y desconectar cada uno de los escalones, ¿vale? Entonces en este punto este valor CK se calcula. Normalmente lo encontraréis en el manual, sino aquí también en la parte de abajo os dejo la descripción o la forma de calcularlo. Incluso una calculadora online para hacer este cálculo del CK, pero pongamos el caso que, poniendo números, imaginamos que tenemos un primer escalón, que es el escalón más pequeño, de 10 KOR a 400 voltios. Esto si hacéis el cálculo de corriente veréis que os da 14,4 amperios. Y si el transformador de corriente que estamos empleando para regular esta batería de condensadores es de 200 barra 5 amperios, ¿vale? En este caso la relación es 40. O sea, 200 dividido entre 5 son 40. La relación de transformador de corriente. Entonces simplemente debemos de dividir la corriente de ese primer paso, que hemos dicho que eran 14,4 amperios, entre 40. Esto nos va a dar un CK de 0,36, que es justamente el que ya tengo aquí ajustado en el regulador. Pero si igualmente, si quisiera cambiar, es tan fácil como darle una vez, ¿vale? Nos vamos desplazando y aquí podemos cambiar el dígito. En este caso lo dejaré tal cual lo tenía, que era 0,36. Damos aquí al botón rojo para confirmarlo. Y pasamos al siguiente punto, que es el de programa. Aquí es el que identifica o le indicas al regulador cómo está hecha la composición de la batería de condensadores, ¿vale? Si todos los escalones son iguales o si algún condensador es el doble de potencia que el primero, etc. Siempre ha de haber una proporcionalidad respecto a la potencia del primer escalón, en este caso, ¿vale? Entonces, aquí ahora tenemos programado un programa 1-1-1, que significa que todos los escalones que conforman la batería de condensadores tienen el mismo valor de potencia. Siguiendo el mismo ejemplo de antes, si el primer escalón es de 10KV, pues significa que el primer escalón sería de 10, el segundo es de 10, el tercero es de 10, etc. Pero eso también lo podemos cambiar, ¿vale? Entonces, simplemente damos al botón rojo y ya encontramos los diferentes programas preconfigurados, ¿vale? Entonces, aquí podemos tener un programa 1-2-2. Significa que si el primer escalón, podemos decir que tiene el valor unitario, en este caso, 10KV, el segundo, tercero y siguientes van a tener una potencia del doble del primero. Por lo tanto, el primero valdría 10, el segundo valdría 20, 20, 20, 20, 20, ¿de acuerdo? En números redondos, si el primer escalón fuera, por ejemplo, 5KV, significa que el segundo, el tercero y pegante valdrían 10KV, ¿vale? El doble del primero. Importante este concepto. Pues aquí, simplemente, deberíamos escoger el programa real que conforma nuestra batería de condensadores. Entonces, aquí tenemos el programa 1-1-1, 1-2-2, 1-2-4, 1-2-4-8, 1-1-2-2-2, ¿vale? Y volvemos otra vez al 1-1-1, ¿vale? Que son todas las posibles combinaciones de programa que nos permite este regulador, ¿vale? En este caso, lo vamos a dejar en que todos los cables son exactamente iguales. Hacemos una pulsación corta. Bien, el segundo punto es el retraso, el tiempo de espera a la conexión del escalón. O sea, él va midiendo el coso de fee, la potencia reactiva que ha de introducir, y cuando, más que nada para evitar que esté constantemente conectando, desconectando, espera un cierto tiempo de seguridad para hacer, realmente, estar seguro de hacer la ejecución de conexión del escalón que pertoca, ¿vale? Entonces, aquí podemos ajustar un tiempo, de un tiempo mínimo de 4 segundos, hasta un máximo de 999, ¿vale? Pensad que cuanto más bajo sea ese tiempo de conexión, es más fácil que la batería haga más maniobras, ¿vale? Pero también se va a ajustar mejor a la posible fluctuación de carga del sistema. En cambio, un sistema de tiempo más lento, pues no se va a ajustar en función de cómo sea la fluctuación de carga del sistema, pero también va a evitar que haga más maniobras de conexión de los diferentes escalones, ¿vale? También muy importante que cuando tú defines, en este caso, en este regulador, cuando defines el tiempo de conexión, también estás predefiniendo el tiempo de seguridad a la reconexión, ¿vale? Cuando tú has desconectado un escalón, el regulador también espera un cierto tiempo de seguridad para que se vuelva a conectar el condensador. En este caso, es 5 veces el tiempo que hayamos marcado de tiempo de conexión. Por ejemplo, en este caso tenemos 10 segundos de espera de tiempo de conexión. Por tanto, el tiempo de reconexión de seguridad, en este caso, va a ser 50 segundos, ¿vale? 10 por 5. Aquí, por ejemplo, vamos a cambiar. Simplemente apretamos aquí y vamos a poner un tiempo de 4 segundos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en nuestro sistema, pues tenemos un sistema que requiere que haga una conexión más rápida. Entonces, aquí simplemente validamos y ya está. El siguiente punto es el... Muy fácil, es el steps, o sea, es la cantidad de pasos que conforman la batería de condensadores. Aquí simplemente decir, pues mira, tengo una batería con 6 escalones, 8 escalones, 10, 12, que ese sería el máximo que permitiría este regulador. Entonces, aquí, por ejemplo, lo vamos a cambiar y vamos a poner, por ejemplo, que tenemos 6 escalones. ¿De acuerdo? Y ya está. Así de fácil. Y el siguiente punto, este sí que es muy importante, ¿vale? Que es el que nos permite luego hacer el ajuste ya en campo cuando estamos en esta acción del regulador. ¿Vale? ¿Qué sucede? Este regulador, como he dicho antes, utiliza la medida de un transformador de corriente y luego toma la medida de dos fases. Aquí en la parte posterior, veréis un esquema. Si lo veis aquí, donde aquí te indica la conexión del transformador de corriente, que la haríamos por aquí. ¿Vale? Que aquí te indica que debería estar en la fase, en la línea 1. ¿Vale? Y la medida de tensión, la toma de las otras dos líneas, la línea 2 y línea 3. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos la alimentación, pues en vez de poner línea 2, línea 3, hemos hecho al revés. Línea 3, línea 2. O el transformador de corriente no lo hemos puesto en la fase que toca. O en la polaridad la hemos invertido. El P1 o P2 la hemos invertido. O el secundario. O sea, mil problemas que podemos tener en el montaje de la parte de medida. Esto, o una 2, o lo cambias físicamente en instalación. O el propio revolver te permite hacer un cambio mediante software. Para no tener que estar cambiando y desconectando otra vez la instalación. Y esto lo haríamos aquí, en la parte de fase. Entonces aquí, en este programa, veremos que tenemos 6 posibles combinaciones. ¿Vale? Que van desde T1 a T6. ¿Vale? Que es una, simplemente hace una rotación de la medida de corriente. Simplemente lo que va haciendo es, va rotando 60 grados. ¿Vale? La medida de corriente. Entonces, simplemente debemos de seleccionar una que nos muestre un valor lógico que corresponda a nuestra instalación. ¿Vale? Ahora, veréis que marca cosas raras porque no tengo ninguna medida de corriente puesta ahora mismo en el regulador. Pero simplemente lo que haremos es, por ejemplo, la secuencia T4. Esto en el manual ya os indicará a qué corresponde esta secuencia. Pues veríamos que, si esperamos unos segundos, T4 nos marcaría un coseno-fi 1. Pues podemos decir, pues es correcto o no es correcto. Pues eso dependerá de cuál sea realmente el comportamiento de la instalación. Si ponemos, pues un T5. Pues T5 nos marca, en este caso, un coseno-fi 1 o el que pertoque. ¿Vale? Pues así iríamos rotando por cada una de las secuencias de fase. Por ejemplo, esta nos marca valores negativos, 0. Pues probablemente esta no sea, pues simplemente deberíamos ir rotando T1, T2, T3, T4, T5, T6 hasta que encontremos una que sea lógica o que pueda ser realmente la que existe en nuestra estación. Es muy importante cuando hagamos esta prueba o este ajuste que realmente exista carga en esta acción. Porque si no, los valores que nos va a mostrar aquí tampoco no van a ser apropiados, ¿vale? Como es el caso, ¿vale? Entonces pongámosle el caso que lo hemos hecho correctamente. La secuencia que te marca detrás en el regulador, especialmente la secuencia T2, ¿vale? Pues simplemente marcamos T2, hacemos una pulsación corta y ya lo tendríamos ajustado. Y por último tendríamos simplemente hacer un ajuste de corriente para que nos muestre de forma apropiada los valores de corriente en el display. En este caso hemos dicho que tenemos un transformador de 200 barra 5, pues simplemente le hemos puesto 200. Aquí, si tuviésemos un valor más grande, aquí lo que haríamos es accedemos, ¿vale? Aquí podemos cambiar los diferentes valores y aquí, ¿vale? Fijaos que ahora tenemos este valor, este LED que está apagado. Si pulso para arriba, pues que se enciende, significa que este valor que estoy viendo aquí de ajuste de primario, de transformador de corriente, lo estoy multiplicando por 10. Por tanto, aquí lo que estamos realmente programando es un transformador 2000 barra 5, ¿vale? Entonces aquí, bueno, le voy a quitar esto y lo acepto, ¿vale? Y ahora para finalizar, si pulsamos para arriba, perdón, para abajo, volveríamos otra vez al ajuste del coseno fio objetivo, etcétera, 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 ¿vale? Ahora para finalizar simplemente deberíamos de mantener apretado 3 segundos el botón rojo y ya nos encontraríamos en la pantalla de inicio, ¿vale? En este caso marca 00 porque no está midiendo nada de corriente, pero ya empezaría la batería a trabajar y a conectar, ¿de acuerdo? Pues bien, eso es todo, espero que os haya sido de utilidad y por favor dejad vuestros likes y comentarios en este vídeo. ¡Hasta luego!